La chica del clima se notó sorprendida al recibir la patada del burro Van Ranking. Foto tomada de Instagram, ya estamos a menos de un mes de que el Mundial de Rusia inicie el próximo 14 de junio y las televisoras están haciendo todo lo posible por llamar la atención de los futboleros. En esta ocasión la productora Magda Rodríguez se subió al barco mundialista por lo que integró una nueva sección al programa, hoy, llamada A. El Clima Mundialista, que está a cargo de la sexie de Cam Janet García, de acuerdo a Excelsior. Ana Bárbara recibe críticas en redes por su voluptuoso trasero. Cabe señalar que Janet García no estará sola, la acompañará Jorge Van Ranking. Después de dar el clima nombrando algunos de los futbolistas mexicanos, se acercó el perro Bermúdez, que apadrinó la sección. Con el pretexto del nuevo segmento, Janet recibió la llamada patadita de la buena suerte, por parte del burro y de el comentarista deportivo. Optima